San José, oración para tres peticiones imposibles y desesperadas. Sublime Jefe de la Sagrada Familia, te venero profundamente y de todo corazón te invoco. Dígnate confortar con tu ayuda mi alma dolorida, que no encuentra descanso en medio de la angustia. San José, consolador de los afligidos, ten piedad de mi dolor y dame pronta solución en mis angustias y necesidades. San José, dichoso protector y abogado, a ti recurro para que me alcances las gracias por la cual me ves aquí postrado. Confiado me presento, pues, ante tu gloriosísimo trono, implorando misericordia y piedad. En cuanto puedas, honorable San José, intercede en el alivio de mis preocupaciones y carencias. Y poderoso como eres, haz que obtenga por tu valiosa intercesión este difícil favor que tanta desesperación me causa. A continuación, hacer con gran fe la primer petición. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José. Y quedaré para siempre agradecido y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. No te olvides, misericordioso San José, de que ninguna persona en el mundo, por pecadora que haya sido, ha recurrido a ti quedando defraudadas de fe y las esperanzas puestas en ti. A millones resplandecen las gracias y los favores que tú haces a los pobres afligidos. No permitas entonces que entre tanta gente quede privado de la gracia que con toda la esperanza puesta en ti hago. Y aunque para mí es imposible solucionar, tú la puedes alcanzar llevándola en mi nombre, ante tu esposa, la Santísima Virgen María, y ante el Niño Jesús, Dios Hijo, del que fuiste fiel custodio. A continuación, decir con mucha fe la segunda petición. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quedaré para siempre agradecido y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Excelso Jefe de la Sagrada Familia, te venero y de todo corazón tu auxilio imploro. Patriarca Santo, asísteme desde el cielo, dígnate a recibirme como un devoto hijo. Yo me entrego a ti, acéptame y socórreme. San José, consolador de los afligidos, ten piedad de mi honor y por la especial gracia que recibiste del Espíritu Santo, cuando te confió el cuidado de María, Madre de Dios, por el cariño que tuviste a Jesús, amándolo como si fuera tu propio hijo. Obténme esta súplica que, aunque difícil, tú puedes conseguir de la misericordia divina. A continuación, hacer la tercera petición confiadamente. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quedaré para siempre agradecido y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bienaventurado San José, amparo de los débiles, compadécete de nuestras dificultades. Ahora que tu poder continúa en la gloria y más fuerte aún, no dejes de atender mis devotas y sentidas súplicas, y que tus beneficios me aprovechen para la vida eterna. San José, que mi corazón te ame siempre y mi lengua te alabe sin cesar. San José, no me abandones nunca, y haz que, siguiendo tu ejemplo, todas mis obras sean para mayor de gloria de Dios, en unión con el corazón divino de Jesús, con el corazón inmaculado de María y contigo. Amén. A continuación rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la oración y los rezos siete días seguidos, en honor a los siete dolores y los siete gozos de San José. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un me gusta, también puedes compartirlo. Recuerda también de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y como siempre, recuerda de difundir la palabra. Palabra